La misión de los bombarderos ha sido un éxito. Tu nueva tarea es destruir las fuerzas enemigas en el aire. Estás a bordo de una máquina nueva, más rápida y más ágil, y despegas para incorporarte a la batalla final. ¡Se aproximan cazas japoneses! ¡Destruye a los cazas enemigos! ¡Has derribado un avión en el aire! ¡Has derribado un avión en el aire! ¡Alto al fuego! ¡Has hecho objetivo a una aliada! Los bombarderos japoneses nos atacan. ¡No permitas que destruyan nuestro portaaviones! ¡Destruye a los bombarderos enemigos! ¡Protecta el Enterprise! ¡Destruye a los cazas enemigos! ¡Se aproximan cazas japoneses! ¡Destruye a los cazas enemigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!